ok vamos a empezar con la asistencia so pay attention please and say present a costa mateo a costa mateo no está ayos shirley barreno melanie melanie no está barro jeremy está justificado betancourt washington presente ya cajas josué es un castar christopher está ingresando en este momento chalapú dayana cortez matías presente cuasapú jonathan no está delgado cecilia de días cristian díaz cristian en presente díaz presente díaz mateo escudero mateo fernández steven guerrero alba present ok tenemos león dam a ver perdón sí león mariu present lópez adamaris present lópez ailín present mendoza carol mendoza carol no está molina michelle present ponce alison ponce alison rodríguez juan jose present rodríguez maría jose present salán melanie salán melanie no está toscano bruce present vaca luis present vargas estefaní present vázquez itan present velázquez joshel present ingresó a costa mateo no barros jeremy está justificado barreno melanie casar christopher present ya ya está casar aquí cuasapú jonathan ok vamos por acá entró señorita mendoza carol ponce alison present ya si está ponce salán melanie bueno ella está con justificación listo mis queridos chicos ok entró alguien más que no le haya nombrado tal vez yo listo la costa buenos días buen día muchas gracias ya le ya le justifique por aquí listo a ver mis queridos chicos vamos a continuar en la página que nos corresponde por favor vamos a la página déjenme ver página 100 page number one hundred si estaba la señorita rodríguez lisa me puede aceptar por favor voy a entrar desde otro dispositivo ya ya a ver espérenme un ratito aquí entra la señorita ya que me ingresan un poquito atrasados y ahí es donde me me pierdo un poquito me pierdo un poquito a ver listo ya tengan lista la página jóvenes ya vamos a empezar lisa lisa puede repetir la página por favor página 100 chicos página 100 ahí estamos también me estoy buscando por acá esa página porque se me perdió a ver página 100 ya podemos darnos cuenta que tenemos language center así que vamos a trabajar allí terminamos la página 99 chicos ya entonces terminemos la página 99 pensé que si la terminamos teníamos the exercise letter b letter one a two b three b hasta irán revisando no number four number four a number five b esas serían las respuestas que teníamos vamos a ya el ejercicio de true or false tenemos acá simplemente con respecto a la lectura marcamos true or false number one Katie's professor doesn't believe that she is a very productive student true i'm sorry false Katie and rick agree that switching between languages in a conversation decreases one concentration's abilities no it's not correct false number three bilingual people have lower chains of developing mental disease in this case true number four rick plans to gain fluency in another language through and finally Katie thinks that studying languages is pleasant and effortless experience ok false quiere decir una experiencia que no amerita un esfuerzo es falso ok dicho esto pues ahí sí nos vamos a la página y esta cuál es y esto qué es ah sí esto es language center esto sí ya es la página sin ok ok en language center vamos a aprender algunas frases tenga listo su esferito de preferencia azul para que vaya marcando el vocabulario que va a necesitar para hacer la tarea en workbook dice wasting wasting time malgastando el tiempo o pasando el tiempo ya tenemos aquí varias frases que nos dan un significado de que alguien hace mal uso del tiempo o vagonea o desperdicia el tiempo no entonces tenemos la primera frase dice burn daylight malgastar el tiempo sí burn daylight malgastar el tiempo pueden poner al ladito no hay problema luego tenemos fool around o hang around o mess around todas estas quiere decir holgastanear holgastanear sí o si desea pues tontear es decir no hacer nada holgastanear es la palabra más adecuada y puede ser fool around o decir hand around o mess around vamos con idle time away esta quiere decir vaguear vaguear estar de vago quiere decir no entonces donde dice time siempre vamos a poner qué tiempo es el que malgastó por ejemplo yo puedo decir Susana idols the summer away idols the summer vagoneo todo el verano sí o puedo decir Sandra idol this semester away holgastaneo perdón vagueo este semestre o puedo decir que fue en este día puedo decir I idol this day away ya vamos con la siguiente frase woof off woof off si le buscamos en el diccionario también nos da un sinónimo de holgastanear pero es más déjeme verle le confirmo hay una frase específica para woof off parece que está ladrando woof off a ver vamos dice como hacerse el tonto sí o es un inútil listo tontear o inútil cualquiera de los dos es woof off vamos a completar con estas frases de holgazanería estos espacios que tenemos en la parte de abajo los ejercicios y tenemos me parece una pequeña conversación a and b vamos a completar los espacios dice work with a classmate and discuss how you waste time with the expressions above use the dialogue model to help you i feel like am i always born in daylight when i intend to cuando yo no cuando yo intento ser productivo vamos a copiar así cuando yo intento i intend to be productive and study i fool around until the day is gone yo pues estoy holgazaneando hasta que el día se termina instead i'm not any better i gof off pues yo vagoneo yo tonteo en facebook when i should be cuando yo debería estar ejemplo practicing my english o cuando yo debería estar no sé limpiando a mi casa cleaning my house estaba este es un ejemplo de lo que ustedes tendrían que escribir maybe we can hold each other accountable to avoid para evitar toda esta clase de elgazanería all this mess in around good idea ya vamos a la siguiente parte tenemos studying something a ver ahí ahí está sáquenle nomás un picture o copien rapidito chicos ya ok listo seguimos a la siguiente parte part letter b studying something cuando nosotros estudiamos pues tenemos dos maneras en la que aprendemos y revisamos si cuando aprende algo tenemos estas frases todas son sinónimos del verbo aprender y reviewing cuando usted revisa o repasa información vamos a ver learning get the hang of tenemos comprender comprender algo por ejemplo i get the hang of english yo entiendo el inglés i get the hang of english o yo comprendo el inglés en something siempre vamos a poner que es lo que sí entiendo o es lo que sí comprendo sí vamos a la siguiente get it down pat es entender i get it down pat ya la siguiente catch on to something quiere decir también entender i catch on to something puedo decir i catch on to english yo es el verbo captar lo capto lo entiendo lo pillo si es que fuéramos españoles el inglés es decir todas estas frases yo aprendo yo entiendo yo comprendo sí y donde dice something qué es lo que entiendo qué es lo que comprendo vamos a donde dice reviewing cuando usted revisa o repasa bon app on repasar yo repaso yo que sé inglés i bon app on english yo repaso inglés i bon app on english o la otra es como que refrescar la mente brush on es refrescar la mente i brush up on english yo refresco la mente del inglés bueno no hay problema stephanie siga nomás listo entonces bon app on repasar brush up on refrescar la mente ya con estas frases de aquí arriba vamos a darle sentido a los ejercicios dice fill in the approximate expression there may be more than one possible answer obviamente como son sinónimos puede haber más de una respuesta correcta number one i haven't figured out the technique of ice skating yet but i plan to mire lo que dice yo aún no no eh averiguado ya bueno yo aún no he averiguado cuál es la técnica para este deporte el ice skating para esquiar aún pero yo planeo yo planeo qué chicos será yo planeo entender o yo planeo repasar y repasar más bien sería entender ajá get a hand of it en donde dice something simplemente puse it y este it se refiere a ice skating puede ser cualquiera de las otras puede ser get it down pat o catch on to eat cualquiera de las tres siguiente number two i can't go out tonight no puedo salir esta noche i need to medieval history for my exam tomorrow qué será muy bien muy bien bon app on o brush up on simplemente significa que necesita estudiar repasar revisar refrescar su mente sobre esta asignatura y la número tres make is usually great at science make usualmente es muy buena en ciencias so she'll the concepts ella va a los conceptos sí puede ser get it the down pat o catch on to get the hand off cualquiera de ellos pero está simplemente entendiendo dice ella lo va a entender ella lo va a captar rapidísimo a los conceptos ok vamos a la siguiente parte terminamos chicos estas tres frasecitas si se le dificulta irán sacando pictures o screenshots vamos a la siguiente persevering and quitting cuando usted persevera o deja o continuar o darse por vencido eso quiere decir persevering and quitting vamos a ver la primera frase perseverar frases de perseverar tenemos la primera plug away y algo no es cierto esforzarse o trabajar para algo esforzarse por ejemplo hay plug away at school en donde se esfuerza o en donde persevera entonces hay plug away at school hay plug away at my office hay plug away at at the gym puede ser en el gimnasio o en la escuela el at quiere decir en qué lugar en qué lugar usted se esfuerza vamos a la siguiente dice press on with something press on continuar 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 con algo por ejemplo I press on with my homework yo voy a continuar o yo continúo con mi tarea continuar seguirla haciendo eso quiere decir vamos a la siguiente hold on no rendirse o puede decir mantenerse ya I hold on onto y puede ser yo me mantengo o yo continúo mis estudios puede ser I hold on to my studies I hold to on on my homework I hold on to onto my project puede ser entonces no darse por vencido o mantenerse ya vamos a la siguiente stay on course stay on course quiere decir seguir en el camino correcto seguir el camino correcto o también pueden poner no desviarse no desviarse o seguir el curso seguir el curso su rumbo quiere decir su camino vamos con las frases que dan significado de rendirse give up rendirse por eso hay una frase que dice don't o never give up nunca te des por vencido rendirse o darse por vencido get cold feet echarse para atrás get cold feet echarse para atrás siguiente throw in the towel tirar la toalla throw in the towel tirar la toalla y la última back out retirarse back out retirarse ok con estas frases vamos a hacer estos ejercicios dice practice giving responses to the following statements with expressions above vamos a practicar dando una respuesta usando las frases de la parte de arriba que tal si yo le digo esto number one he completes all of his assignments on time even when they seem impossible to do quiero que diga lo mismo pero usando una de las frases de arriba que dice esta oración dice él completa todas sus asignaturas a tiempo quiere decir que hace sus deberes a tiempo aunque parecen imposibles de hacer que será persevering or quitting persevering persevering entonces yo puedo usar una de las frases de persevering y digo he completes all of his assignments on time and he stay on course puedo usar esa él siempre sigue su camino he stay on course o puedo decir he press on with assignments with his assignments él continúa con sus asignaturas o puedo usar la primera he plugs away at at home él se esfuerza mucho en casa entonces yo voy a poner aquí un ejemplo ustedes pueden poner la que ustedes deseen estos solo son ejemplos that he always plugs away sí él se esfuerza mucho really impresses me realmente me impresiona I would have given up by now ya la primera parte está más entendible ustedes pueden poner lo que ustedes deseen en la segunda parte dice I don't think I will apply to graduate school pienso que no voy que no pues no me graduaré en la escuela pienso que no me graduaré en la escuela I don't think I will yeah I won't get accepted anywhere no lo I won't get accepted no lo aceptaría de todas maneras piensa que no se va a graduar pero también dice que no aceptaría eso ¿qué será? puede ser y puedo decir que él no va a botar la toalla ¿cierto? él no va a botar la toalla él no se va a retirar o cualquiera de las frases de Quentin entonces aquí puedo poner what are you talking about just press on with the application process don't throw in the towel yet no botes aún la toalla don't throw in the towel yet vamos a ver la última dice I know I said I learned Italian I know I said sé que dije que aprendería italiano but it is too challenging pero es realmente retador ¿qué puede decir usted aquí? podemos decir tienes que continuar tienes que esforzarte o puedo decir no te des por vencido cualquiera de las dos frases entonces yo puedo decir don't back out now no te retires ahora o no te des por vencido ahora o simplemente puedo decir please don't give up no te rindas o never give up no te rindas you have learned so much in the past few weeks I think you should stay on curse son ejemplos nada más ¿listo? ¿puedo dejar de compartir? sáquele una capturita de pantalla copie vamos hasta mientras a la tarea le dejo cuál es la tarea la tarea será en el workbook ¿sí? en el workbook nos vamos a la parte del language center ah no hicimos language center aún ah sí les mandé ¿no es cierto? en la plataforma les mandé conversation ¿cierto? les mandé conversation parte 1 y parte 2 que también debe estar reflejada en plataforma ojo con eso y sí la tarea queda en language center página 35 solo language center con estas frasecitas de aquí ¿ok?